Las tres principales están referidas principalmente a aquellas que llevan al deterioro, precisamente eso, del sensorio, del estado de conciencia. Y así tenemos que entre las patologías que pueden llevar al coma o al compromiso del sensorio, están aquellas que suben o en donde el nivel de glicemia está elevado, como por ejemplo un coma hiperosmular o una cetosis diabética. Por el otro lado, una hipoglicemia también puede desencadenar evidentemente un coma relacionado con diabetes. Por eso algunos lo engloban dentro del terreno o territorio del coma diabético. En esta mañana, en esta tarde, vamos a enfocarnos en aquellas crisis hiperglicémicas que determinan potencialmente coma. En este caso, entre comillas, digo el coma hiperosmular porque tiene nuevas definiciones o en todo caso nuevas denominaciones y la cetosis entonces diabética. En ambos casos, estados hiperglicémicos. Muy bien. En los cursos que usualmente se editan en todas partes, en diversos sitios, lo que nos... Lo que precisa el expositor es de llevar el mensaje y conducir a lo que hoy en día se discute respecto de la patología que se presenta. El día viernes también estuvimos hablando de algo parecido relacionado con las conductas que debe tomar la profesión de la salud. Me refiero a el patrón de referencia. ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos ajustar? Y lo que nosotros debemos estar atentos respecto a esta cuestión de ajuste es en las guías de práctica clínica, repito, los protocolos de actuación del equipo. Ya lejanos son los días, muy lejanos, yo todavía los puedo haber vivido en las escuelitas, ¿no? En las escuelitas del doctor tanto y del maestro tanto, ¿no? Con mucho respeto, por supuesto, para los queridos maestros. Pero todavía he vivido aquellas donde aquí en el Hospital 2 de Mayo se trata de esta manera, en Loaiza se trata de esta hora, de esta otra. Aquí la cirugía es así, o aquí hacemos el lavado, la curación de úlceras de presión de este modo y aquí de este modo, ¿no? Hoy en día, naturalmente, nos seguimos estrictamente a el nivel de evidencia y con ello, por supuesto, lo grado de recomendación. Visto así, tenemos dos definiciones, ¿no? Como estas de acá, coma y estado de inconsciencia. En el coma estamos hablando del extremo del problema neurológico, ¿correcto? Inclusive con desaparición muchas veces de los reflejos, los comas profundos, un glavo de 3 sobre 15. En un estado de inconsciencia estamos hablando de cualquier circunstancia en la cual una persona puede presentar somnolencia, obnubilación, destupor y, por supuesto, llegar al extremo máximo, que es el coma. Estas pueden ser valoradas mediante escalas. La escala más común, más corriente que todos conocemos es la escala coma-glasgo. La escala coma-glasgo que nació del trauma encefalocraniano, pero se transpoló para condiciones clínicas. Muy popular y muy valiosa porque nos permite graduar con cierta facilidad el nivel del estado de conciencia y las intervenciones en ese paciente con pérdida de la conciencia. Un paciente que está con un glasgo 8 debajo de 8, evidentemente requiere una intubación endotraqueal, ¿correcto? Y naturalmente si hay un compromiso de focalización, una tomografía computadorizada. ¿Escapa de lo que estamos hablando del coma diabético esta posibilidad de profundizar estudios como imágenes? No, no escapa porque pudiera ser un paciente diabético que ha hecho un ictus y que como descompensación de un ictus es una cetosis diabética. El origen de los comas son múltiples, no es para profundizar, solamente quiero hablar de que hay masas supratentoriales, de que hay lesiones infratentoriales y, por supuesto, las causas endógenas. Y dentro de este grandísimo grupo de causas están las alteraciones endócrinas, diabetes mellitus, cetoacidosis o coma hiperosmolar. O sea, nuestra patología puede llegar a ese extremo de gravedad, pero por supuesto. E inclusive, por el nuevo tratamiento de estas patologías, uno puede inducir a un estado de trastorno de la conciencia, un edema cerebral. Eso lo veremos al final de la charla como complicaciones de tratamiento, ¿correcto? Bien, para ir afinando más el asunto de las definiciones. Ya lo vemos por ahí el coma hiperosmolar, a pesar de que seguimos hablando como tal. Las cetoacidosis diabéticas, no, CAD o CAD, es una triada muy conocida donde naturalmente tiene que haber hiperglicemia o hipoglicemia. Cetonemia, por los cuerpos cetónicos en sangre, y acidosis metabólica, condición sine qua non. Por el otro lado, está el otro gran síndrome que es el SHH, que es el estado hiperosmolar, hiperglicémico o síndrome hiperosmolar, hiperglicémico. Hay diferentes combinaciones, ¿no? Estado de hiperglicémico, 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 hiperglicémico y hiperglicémico, hiperglicémico y hiperglicémico, pero todos ellos son COCA ou SHH. Ha reemplazado al coma como término, eso no sirve a que esté ilícito hablar en términos coloquiales de coma hiperglicémico, dado que este estado tiene hiperosmolaridad, más hiperglicemia, pero con grados variables de compromiso y conciencia y leve, leve, leve cetonemia. O sea, no es todo aquel que tenga un estado hiperglicémico presente en coma, evidentemente. Que lo puede hacer en grado extremo, sin duda alguna. La situación es un estado en que las células no pueden utilizar la glucosa adecuadamente y los mecanismos homoestéticos producen una gran cantidad de glucosa, cetonas y ácidos grasos. Pero este asunto de la insulineria, en el caso del CAT, es absoluta. Pasamos adelante. Como bien decía hace un instante, el asunto de nuestros ordenamientos, me insisto en cada charla que puedo dar, donde modestamente puedo emitir un mensaje. ¿Dónde nos ordenamos? Nos ordenamos en base a las guías de práctica clínica. En Latinoamérica tenemos países que tienen bastante seria esta situación, ordenarse en torno de las mismas. Los mexicanos para patologías médicas o quirúrgicas se ordenan muy seriamente respecto de medicina basada en evidencias y no aplican, no indican o no recomiendan un examen auxiliar o una terapia si es que no tiene un fuerte grado de recomendación o un nivel de evidencia que lo sustente. Del mismo modo deberíamos ser aquí utilizar esa misma práctica, ¿no es cierto? Por lo pronto he podido traer aquí, para resolver este asunto de la regularidad respecto de nuestras conductas, esta resolución. Miren ustedes, una resolución, no se ve en la chiquita por supuesto, pero es una resolución donde dice aquí de que se aprueba la guía técnica de guías de práctica clínica para el diagnóstico de tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Eso es lo que nos dice ahí en la chiquita que ustedes no pueden alcanzar. Lo traigo para ver cuál es nuestro protocolo. Ese es nuestro protocolo, es el primer nivel de atención. ¿Por qué lo traigo en el primer nivel de atención? Tenemos cuatro que funcionan regularmente, pero sí tenemos postas médicas, hospitales 1, donde llega la gran parte de la población y donde eventualmente hay este problema que voy a presentar. Dice por aquí, esto es para circunscribir el cuadro clínico donde esta guía habla de estado hipermolar y la cetosis diabética, ¿correcto? Un ratito en este recuadro que lo he remarcado, las características de ambos estados se describen en el anexo 8. O sea, nos conducimos al anexo 8 para ver lo siguiente. Ese es el anexo 8. Acá donde ustedes nos pueden ver, porque así está la guía un poquito borrosa, dice en esta parte, en este rombito, si es que se puede referir. O sea, en este negrito dice condiciones de diagnósticas de estado hipermolar o cetosis diabética. Y dice aquí, si es que se puede referir. Entonces, es sincera la guía, ¿no? Es sincera, ¿no? Si es que se puede referir. O sea, si se puede referir, enhorabuena, va al nivel 2 o al nivel 3, donde debe ese paciente ser trabajado. Debe ser trabajado. Si es no, aplique usted todos los conocimientos que vamos a revisar dentro de este instante, ¿no? ¿Por qué hablo de esta precisión? Porque el paciente, más allá de la condición de tener un estado hipermolar o una cetosis diabética, es qué cosa es lo que llevó a ese estado. Y hay diagnósticos múltiples que van paralelos con la sintomatología, la sintología clínica de la propia CAT o de la propia SHH. Con lo cual quiero decir que cuando uno tenga la presentación de estos síndromes, uno no se guía solamente con la insulina, el agüita, el cálculo del sodio, del potasio, sino... ¿Y qué hay detrás? Y a veces, ¿qué hay detrás? Es superlativo respecto del D, de la SHH o del CAT. No por ahí nos falta el infarto de miocardio, la pancreatitis aguda, las infecciones tan comunes en los diabéticos. Entonces, nos quedamos con un punto y coma, ¿y qué hay detrás? Es por eso que es importante tener en cuenta siempre, no solamente el tratamiento, sino la pertinencia de referir a tiempo a ese paciente. Sigamos adelante. Este es un cuadro universal, no son actualmente los criterios o las características, mejor dicho, los pacientes que tienen diabetes mellitus y sus complicaciones. Podemos ver aquí que hay ocho niveles en los cuales uno puede comparar o puede verificar cómo se diferencia el estado hiperomolar, hiperglicémico, el SHH, o la cetosis diabética en sus distintos estados o grados clínicos, leve, moderada y severa. No vamos a marchar describiendo todo, pero puedo decirle que interviene el nivel de glucosa, el pH, el nivel de biocarbonato, la cetonuria y la cetonemia. Cetonuria, cetonemia. La osmolaridad sérica, la brecha aniónica o anión gap y el estado mental. Estas ocho variables clínicas o laboratoriales son fundamentales para poder circunscribirnos y ver en qué estadio clínico estamos y cómo implementamos la terapia. Miren ustedes aquí, en el estado del paciente del SHH, el compromiso mental es de estupor, estuporoso. Estuporoso. En la cetosis diabética puede estar desde alerta total, bueno, si es doctor, me siento mal, hasta estuporoso. ¿Correcto? Por eso las disquisiciones actuales respecto de no le llamen como diamémosle solamente, ¿no? Estadio hiperomolar o cetosis diabética. Por otro lado, hay cosas que son muy importantes respecto del pH. El pH es una determinante bastante grosera, ¿no? Respecto de diferenciar prontamente una cetosis diabética de un estadio hiperomolar. O sea, usualmente el pH aquí está por encima de 7.30, usualmente la cetosis diabética está por debajo, 7.30, y que ni siquiera por debajo. Lo encontramos siempre alrededor de esto. 7.7, 7.0, 7.20, a veces menos que eso. ¿Correcto? El bicarbonato solamente para circunscribirnos en qué niveles lo encontramos. Sin embargo, el bicarbonato solamente es para mirarlo y observarlo y decirle, ah, este nivel tiene. Muy pocas veces uno interviene con bicarbonato para la corrección. Es más, puede ser del etéreo. En los casos de cetosis diabética, donde uno encuentra un bicarbonato mucho más bajo que un SHH, que es algo bastante fácil de encontrar, por aquí encima de 15, y por acá, usualmente en estos valores, o mucho más bajo, el mero hecho de trabajar rápidamente con insulinoterapia y agua, corrige muy rápidamente la asidemia. Otra variable clínica fundamental de rápida observación, a través, por supuesto, de la cintita de hemoglucotés, o si no hay, a través de la glicemia, es la determinación de la glucosa. Es muy alta, muy conocidamente alta en los estados cisporomolares. Entonces, nos llega el paciente con 800, 900, un gramo de azúcar, de glucosa por milímetro cúbico. No, por cierto, perdón. Y aquí tenemos nosotros valores por encima de esta cantidad. Y aquí la cetosis o la metosis diabética usualmente no son muy altos. Son por debajo de esta cifra, son lo que se dice, manejables entre comillas. Un poquitín de lo que se llama fisiopatología, les dejo esta lámina para que revisen. Lo importante es lo siguiente. Para el caso de la cetosis diabética, tenemos que se produce principalmente dos situaciones. Una es la hipercetosis hepática por sobreproducción de glucosa hepática, con una ineficiente utilización de la glucosa como sustrato energético. Y la hipercetosis hepática y grasa. Estas situaciones se relacionan con la alteración de la relación insulina-glucado, donde se rompe. Ese es el aspecto fisiopatológico determinante para que haya justamente la formación de cetonas, ácido grasos libres y, por supuesto, hiperglicemia. En el caso del síndrome hiperglicémico-hiperosmolar, aquí hay un déficit relativo de insulina. Para el caso de la CAT, un déficit absoluto. Aquí es donde está relacionado, dice, el estado hiperosmolar. La patogenia es similar a la CAT, pero aquí está la diferencia, esta insulinopenia, perdón, relativa. Hay insulina a nivel hepático suficiente para prevenir la lipólisis y la cetogénesis, pero no la suficiente para estimular la utilización de esta glucosa por parte de la célula. Lo que, por supuesto, determina el aumento de hormonas de contrarregulación y el estado de hiperglicemia. Avanzamos. En estos cuadros, estas letritas, que ustedes lo llegan con paciencia, están los mensajes que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, el estado del coma diabético es la complicación, evidentemente, de mayor gravedad que existe en los pacientes con diabetes mellitus. Por eso es la importancia relevante de saber tratarlo, reconocerlo y tratarlo a tiempo. Por otra parte, tenemos aquí que no solamente se trata de la deshidratación hiperomolar o coma hiperomolar o estado hiperomolar y penicémico y el coma y la cetogénesis diabética, sino también el coma hipoglicémico, donde descienden los valores de sangre hasta menos de 50 miligramos por decilitro o por ciento. El coma hipoglicemia, por suerte, tiene menor presentación del punto de vista estadístico que la deshidratación de tipo hiperomolar o que la cetogénesis diabética y menor mortalidad entre los generales. Sin embargo, el daño que pudiera el paciente tener luego de la presentación de una hipoglicemia es superior en cuanto a lo que se llama alteraciones neurológicas, que cuando uno tiene un coma hiperomolar o una cetosis diabética. Aquí es para destacar que es una verdadera emergencia médica. Dice el texto eso, ¿no? Me llamó la atención verdadera, que las otras no son verdaderas. Lo que pasa es que se enfatiza, se resalta, se dramatiza por el hecho siguiente. Aquí la persona se afecta desde el punto de vista ácido base, desde el punto de vista de hidroelectrolítico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces tenemos múltiples alteraciones en una misma persona. Nosotros hemos visto en las emergencias a lo largo del tiempo y las sistematizamos cuando conversamos con los médicos de formación acerca de lo siguiente. Cuando usted tenga un paciente viene solamente por cinco cosas, ¿no es cierto? Viene por fallas orgánicas, ¿no? Entre las fallas orgánicas, por supuesto, la primera es la desuncia respiratoria, la desuncia cardíaca, la desuncia renal, en ese orden como que son más mortales, ¿no? La emergencia máxima y la falla orgánica respiratoria evidentemente provee de una gran mortalidad, una gran inmortalidad. La segunda condición es la condición de shock, ¿no? Bueno, el shock de tipo distributivo, hipoalémico, cardiogénico. La tercera condición sería la alteración neurológica tipo coma o cualquier trastorno de conciencia. Otra alteración, la cuarta, sería los estados o alteraciones hidroelectrolíticas. Todas las deshidrataciones y las alteraciones hidroelectrolíticas inmersas dentro del trastorno hídrico. Y la quinta son los desordos o estados ácido-base, con todas las características de las acidemias o de las alcalemias, sean de carácter respiratorio o sean de carácter metabólico. Esas cinco son las básicas y si uno domina en su emergencia, tiene listo para atender con facilidad. Por eso siempre entrenamos en esos cinco niveles. Pues este nivel, o en todo caso, este diagnóstico, nos lleva a niveles de alteración hidroelectrolítica, alteración ácido-básica, alteración del estado sensorio y eventualmente fallas. Por supuesto, puede traer shock por la deshidratación severa, más aún si el paciente es un paciente cardíaco, como suelen ser los pacientes diabéticos, que no solamente tienen enfermedad diabética, sino asociada con hipertensión, enfermedad vascular, ¿no es cierto? Y incremento del riesgo coronario o de sufrimiento coronario. Es un paciente potencialmente que puede ser falla cardíaca aguda dentro de un contexto crónico. Entonces, tenemos ya cuatro. Y más aún si el paciente eventualmente puede hacer lo que se llama falla renal, o sea, la parte de los fallas de órganos por la deshidratación severa, o sea, disminución de la tasa de filtración glomerular asociada al shock y con ello también falla renal. O sea, eventualmente puede ser un paciente con falla renal, insuficiencia de órganos, con shock hipovolémico, con trastorno sensorio, con alteración hidroelectrolítica y con alteración ácido-básica. O sea, todas las emergencias o las niveles de resa en un solo paciente. Es por eso que, entre comillas, es tan delicioso desde el punto de vista clínico ver ese tipo de pacientes porque enseña una barbaridad. Por supuesto, eso es de nuestra esfera, que somos nosotros quienes los tratamos. El sufrirte es el paciente, ¿no? No lo saben ni le cuenten, ¿no? Todos los niveles de desorden que hay. Sigamos adelante. Más conceptos. Miren ustedes. Aquí, respecto de la diabetes mellitus tipo 1 y la cetosis diabética. Lo extraigo por lo siguiente como mensaje. Se caracteriza... Esa patología de la cetosis diabética o cetosidosis es frecuente en los diabéticos tipo 1. Ahora, ya repetimos nuevamente, hay hiperglicemia con acidosis, ¿no es cierto? Hay una alteración del hidrocebásico en la que se siente el nivel de bicarbonato que es el plomo sanguíneo. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que esta cetosis diabética nos provee de un índice de mortalidad a causa de ella que oscila entre el 3 y 7%. Ahí estamos en ese rango, entre el 3 y el 7% de mortalidad. Por el otro lado, en el estado hiperhomolar, hiperglicémico o coma hiperhomolar que tiene mayor incidencia en los diabéticos tipo 2 de tercera edad, adultos mayores, ¿no es cierto? Y ya sabemos que se trata de una patología con valores de glicemia por encima de 600 y con una osmolaridad por encima de 340, ¿no? Este coma hiperhomolar, según distintos autores, dice, tiene una tasa de mortalidad del 50%, me parece exageradísimo, pero otros estudios indican que hay desde el 20 al 40% en relación a los otros tipos de comas diabéticos como complicación de una diabetes. Este 20 al 40% me parece más real, pero engloba a su vez otro problema. ¿Cuánto de cuánto? Esos pacientes con deshidratación o coma hiperhomolar que son usualmente diabéticos 2 de tercera edad, engloba también la patología subyacente, que hace complicar o circunscribir aún más la mortalidad. En el caso del coma hipoglicémico, ¿no?, donde disminuye naturalmente el aporte gluosal al encéfalo, se debe a una administración excesiva de insulina o de los hipogluzomiajes o a una, le podemos decir, distracción. Lamentablemente, la mayoría de las hipoglicemias que vemos nosotros están relacionadas por una falta del control de ese paciente, mejor dicho, control o de monitoreo de sus funciones generales. Aquel paciente que tiene falla renal o que se ha distraído o que el sistema no le ha podido proveer de citas para poder subir su nivel de glicemia o de funcionalidad renal, estará más proclive a hacer naturalmente recircular el hipoglicemiante o recircular la insulina y con ello llevarán a la hipoglicemia. Otras causas en la maligencia de alimentos o el desgaste físico. La tasa de mortalidad de dios de coma es muy bajo, 0.5%, ¿no? Hay una gran diferencia dramática, brecha dramática entre el coma hipoglicémico en primer lugar, segundo en la situación, y muy alejado, más abajo, el coma hipoglicémico. Avancemos. Acá hay otros mensajes que me interesan destacar. Dice, aquí en la cetosis hay factores que favorecen dichas alteraciones. La deficiencia de insulina total o relativa. ¿Me avisan que ya está nuestra amiga doctora Arias? ¿Doctor Arias, cómo es usted? ¿Le estoy robando un tiempito? Gracias. Disculpenme ustedes también. Bien, entonces, estábamos hablando acerca de esta circunstancia que favorece justamente en la cetosis. Debe indicar ciertos factores que son interesantes a tomar en cuenta. Deficiencia de insulina total o relativa que lleva a esta hiperglicemia. Pero más acá es lo que me interesa destacar. Con una disminución final de la tasa de infiltración colombial debido a que la diuridina osmótica sonida lleva a la hipovolemia. Eso es lo que quiero destacar. La hipovolemia y en el paciente que tiene, en este caso usualmente joven, pero que puede ser también en una persona mayor, si hay una alteración asociada a renal, entonces nos metemos en un problema. No, falla renal. Ahora díganme ustedes, alguien que ya tiene falla renal, oliguanúrica o anúrica, y el que está seco, ¿cómo hacemos para hidratarlo? Sin duda alguna tengo que hidratarlo, pero tengo que hidratarlo con un aparatito al costado que se llama ¿no? Vializador o un aparato de ultrafiltrado. Por si se me pasa la mano, porque es muy frecuente, dices al otro extremo, cuando la gente tiene una falla y requiere hidratación, ¿cómo manejar la evolución de una persona que no tiene capacidad justamente de diuresis? En el estado hiperglicémico, hiperofnular, por otro lado también tenemos elevaciones extremas de la glicemia y de la osmolaridad cénica, como ya hemos visto. Y aquí resulta aún más dramática la pérdida de fluido. Miren ustedes, la pérdida es de alrededor del 10 al 15% del peso corporal total, grosso modo 7 a 12 litros de agua, que es lo que le falta a esa persona para llegar a la compensación. O sea, ya ustedes pueden darse cuenta que un individuo promedio de 1,70, 1,65, 1,70 con 1,65, 1,70 kilos de peso, más o menos le faltan entre 7 a 10 litros de agua. Calculen eso en su 50% en las primeras 24 y el 50% en su siguiente, en las segundas 48 a 72 horas. Pero ya ustedes pueden darse una idea de la gran pérdida de líquido de esa persona. En cuanto a las manifestaciones clínicas son artofloridas, y no solamente por la deshidratación per se, sino para la patología subyacente que pudiera explicar como factor descagerante. Tenemos nosotros lo siguiente, las que nos enseñan en la universidad clásica, la respiración de Cosmael con aliento a cetonas, donde nos decían que usted ponga la nariz cerca de la boca del paciente para oler a manzanas. Contracción del volumen de fluido de su celular, náuseas, vómitos, eso lo voy a revisar en un cuadrito. Aquí lo que me interesa es lo siguiente, conviene recordar que en ambas condiciones, en ambos síndromes, también puede haber evidencia clínica de una condición precipitante. Por eso en la introducción empecé hablando acerca de no solamente el tratamiento del CAT o del SAH, según los protocolos que nosotros debemos estar en nuestra agendita o pegaditos en la sala de urgencias, porque así debe ser, sino inmediatamente ponerse en lo siguiente. Ahora a buscar y precisar si estas manifestaciones clínicas no solamente son por el CAT o el SAH, sino también por alguna patología subyacente. Y así tenemos otros factores precipitantes de las situaciones diabéticas. Y miren ustedes, en eso yo debería estar pensando, además de como autómata o robot con mi equipo, con la enfermera, enfermero, con el técnico, porque es un equipo siempre, ¿no es cierto? Uno lleva rápidamente las muestras, como es el técnico, y la enfermera rápidamente hace la hidratación o la colación de bomba e insulina, ¿cierto? Pero yo debo estar como clínico pensando muy rápidamente en toda esta plena de conjunto de problemas que han desencadenado las dosis, las infecciones. Por lo tanto, yo voy a estar pensando ya en la toma de muestras de la hidratación y el cultivo, ¿no es cierto? Las aflicciones respiratorias. Los adultos mayores son muy frecuentes de hacer, bueno, ¿qué estoy diciendo? Es una prioridad segunda. Los pacientes adultos mayores hacen infecciones o no son diabéticos de dos sitios, o las hacen de la vida urinaria o respiratoria. Y si no es de ellas, busque usted piel, ¿no es cierto? Busquemos nosotros fallas vasculares con determinación de infecciones en los ortejos o de repente úlceras de depresión. La falta de insulina, por supuesto, precipita la situación diabética. El debutante. Yo he visto esto en no pocas oportunidades. Los infartos agudos de miocardio. Más aún si los pacientes tienen, lógicamente, adultos mayores y tienen patología cardíaca, como suele ser el paciente con diabetes, entonces hay que, por cuestión elemental, electrocardiograma para todos y, por supuesto, no hace falta que les diga, tengo dolor de pecho, si es que está alerta. Si es estuporoso, usted lo toma de frente encima cardíaca con su electrocardiograma. Infartos cerebrales. Esto ya lo determina la evolución, evidentemente, salvo que haya una gravedad en cuanto al coma. Si yo tengo un coma con ansiedad de intubación y algunas focalizaciones o evidencia de un ictus hemorrágico, entonces, naturalmente, gana una, inmediatamente, una tomografía axiana. Pancreatitis aguda. Lo puedo determinar de manera bioquímica. También es relativamente frecuente. Encontrar pancreatitis con cetosis diabética. Abuso de alcohol, bulocorticoide, estiacía, simpático de eventos, beta-bloqueadores. El trauma, por supuesto, también. La cirugía, el embarazo, estrés, depresión, psicopatías. En todo caso, el clínico de emergencia tiene siempre que estar alerta por estos factores de desencadenación. Entonces, ya vamos circunscribiendo lo que hemos visto en esos cuadros generales, circunscritos con rojo a su vez. Y se trata, pues, en el caso de diábitos jóvenes, diabéticos jóvenes, que debutan usualmente y el índice es agudo. Las glicémeras hemos visto que son elevadas, pero no tanto. No llegan al nivel de la enzima del estado de hiperoscolar y perglicemia, como hemos visto, ¿no es cierto? 300 y por encima. Glucosuria, endocrus, cetonuria y cetonemia. Son fundamentales para el diagnóstico ambas juntas. Perdón, la cetonemia de 50 a 300. El bicarbonato, ya sabemos que es bien bajo, ni siquiera menos de 15. Nosotros lo vamos a encontrar 10, 8, etc. Un ganeo gap por encima de 12, que es importante. Y el pH, que básicamente es, diría yo, casi diagnóstico, piedra angular cuando uno hace su gasometría arterial. Doctor, ¿tiene 7, 1? El asunto es cuando viene en 7, 35, 7, 30. ¿Qué, dónde estamos? ¿Es un mixto? ¿Es un transpolado? ¿Qué será? Por otro lado, en el asunto del pH, me voy a dar por ahí una lámina que tiene un límite muy interesante. Ah, doctor, no la encuentro en la arteria, no la encuentro. Me es difícil en este momento. Lo que tienes una venosa, ya, sáquenle ahí la gasometría para ver el pH venoso. La diferencial entre el pH venoso y el pH arterial, para lo que me importa, y destacar si es que es un estoy peromolar o un SHH, me da igual. La diferencial entre uno y el otro es de milésimas. O sea, el pH que ustedes tienen en vena o en sangre, para lo que me interesa, igual. Salen ustedes venosos sin ningún problema. Con eso pueden hacer su diagnóstico. Factores de incadenación cuando se trata de un estado hiperomolar. El abandono de la terapia. O sea, la falta de control del motorio, como habíamos visto. Los adultos mayores, diabéticos, los adultos mayores, va por aquí, ¿no es cierto? Con estado hiperomolar, ¿no? 65 años de edad. El uso de diuréticos o abuso de diuréticos, los glucocorticoides, ¿no? Insuficientes en general, ¿no? La renal, la cardíaca, la hepática, cualquiera de ellos pueden desencadenar estado hiperomolar. Secuelas neurológicas invalidantes, también el alcohol, infartos, no solamente de carácter cardíaco, sino también cerebrales. La infección, la hemorragia digestiva, etc. Tenemos una serie de factores que también desencadenan al estado hiperomolar. Y muchas veces se repiten en un caso ni en el otro. Entonces, si estoy frente a las mismas circunstancias encadenantes, lo que me importa es simplemente afinar el diagnóstico. En cuanto al laboratorio en el estado hiperomolar, como resumen, sabemos que se trata de pacientes de mayor edad, con secuelas usualmente, con presentación larvada. No es usualmente aguda, como en el caso de la cetosis, de inicio agudo. En el caso del hiperomolar puede ser de algunas semanas, inclusive. Hiperincemia, digamos que es alta elevada, la osmolaridad es tremendamente elevada, más allá, mucho más que la cetosis. Cetorinemia negativa o quizás un poquito positiva. Hiponatremia inicial y luego va a haber hipernatremia por el reacomodo de los retornitos, ¿no? Respecto de el juego que se hace con insulina y la glicemia, ¿no es cierto? Hipofosfatemia, hipomagnesemia y un pH usualmente por encima de 7,3. Avancemos. Las características que el que está no nos gusta, ustedes verán, he remarcado un cuadro donde sí hay diferencias y en las otras hay similitudes en cuanto a la presencia. En ambos tiene que haber, por supuesto, poliuria polidipsia. Y como correspondencia a ello, fatiga por el trastorno hidroelectrolítico. Además de un estado de somnolencia o coma que le daba activamente el título de esas patologías de comas, ¿no? Aquí puede haber ciertas variaciones, como ustedes podrán ver, ¿no? En la cetosis hay más tendencia a la náusea y al vómito. Y una cosa interesante, el dolor abdominal. Cuando uno habla por el otro lado, desde la perspectiva de las acidosis metabólicas, dentro del terreno de la acidosis, cuando hay dolor abdominal, dice, busque usted si hay cetosis diabética, ¿no? O sea, visto desde la otra perspectiva, ¿no? Pero no tanto, o mejor dicho, no se presenta en el estado hipernose tóxico. Diminución del apetito, hiperventilación, ¿no es cierto? ¿Por qué la hiperventilación? Básicamente, estamos hablando de alguien que tiene un pH de 7.2, 7.1, 7.0. La única forma que tiene una persona para tratar de conservar el pH, o en todo caso, disminuir la acideña, es simplemente hiperventilando. Para que este quebradito PC2, HCO3 o HCO3-1, pueda naturalmente llevar a una disminución de la perpetuación de la acideña, y con ello, el sufrimiento de órganos y tejidos. La única forma de hacerlo, barriéndose 2. ¿Y cómo se barriéndose 2? Con un ventilador que se llama foyer. Ah, 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 ah. O sea, y uno encuentra en hiperventilación o respiración de Kuzma 1, ¿no es cierto? Característico de la cetocidosis. Eso no se ve usualmente en el estado hiperventilación no cetóxico. Deshidratación, más, porque hemos visto que se pierde de 7 a 12 litros, o el 10 al 15% del peso corporal total del individuo con este SHH, ¿cierto? El aliento cetónico, que es patognomónico, dicen patognomónico, el olorcito a manzana podrido o a manzana que tiene el paciente en el aliento cetóxico, más no en el SHH. La taquicardia, esto es variable, es muy variable. En ambos casos están deshidratados, pero es más ostensible en el cetocidótico. Repito, esto yo podría hasta cierto punto discutirlo. Recuerden ustedes que la única forma de compensar a alguien que tiene una hipogolemia importante y a veces en estado de shock como el estado hiperopolar, es con la taquicardia, ¿cierto? Por eso discutiría este punto. La hipotensión, más o menos hipotensión, pero sí hay hipotensión en el estado hiperopolar no cetóxico. Y la única forma de mantener un gasto cardíaco es mediante el incremento de la frecuencia cardíaca cuando uno tiene un volumen sistólico chiquito, como es el caso de aquí. Por eso discuto esta parte de acá. La alteración de la conciencia, más o menos en el cetóxico, pero sí más en el hiperopolar. ¿Por qué? Porque la deshidratación y el tratamiento de sodio son más importantes que en la cetosis. Numeritos, que es lo que le gusta a la gente en el laboratorio, ¿no es cierto? Es lo que solemos encontrar. Ya lo vemos en la primera lámina solamente para puntualizar aquí qué es lo que uno encuentra frecuentemente estos valores de pH. Bastante bajos. Marcadamente bajos. En el hiperopolar, de 7, 30 para arriba. Aquí está bien. Por eso hay una gran facilidad de diferenciación respecto del pH y por eso mi recomendación de que si le dicen ustedes para sacar su gasometría de realidad con la gasometría venosa, pues ustedes pueden llegar más rápidamente, ¿no? La glicemia también hay grandes diferencias, ¿no? Son abundantes las glicemias del hiperopolar, no las glices, ¿no? Y también el nivel de... Miren, ustedes acá inclusive los de 0 a 14. Y aquí de 18 a 24. O sea, aquí no tengo problema con el asunto del nivel bicarbonato. Hay un problema, ¿no? O sea, del punto de vista laboratorial, más que del clínico, habría que hacer un clinicazo para decir este es Cusmaul, cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Pero del punto de vista laboratorial no hay mucha dificultad respecto de los diagnósticos. Sin embargo, hay estados intermedios que nos proveen algunas situaciones clínicas. Cuando encontramos nosotros un 500 de glucosa, ¿qué cosa es el 1? Encontramos un pH en 730, ¿cuál será? Encontramos un nivel de hiperbato que está en 14. ¿Cuál es? Y a veces son los dos. Sigamos adelante. Aquí, este cuerpo lo presenté de otra manera, ¿no? Invertido, es lo mismo, pero esto está asociado a unas cosas que me interesaban. Nuevamente, el lema. Les decía a ustedes que para valorar inicialmente a sus pacientes, importa muchísimo, evidentemente básico, la glicemia, sino no diagnóstico, ¿no es cierto? Y el pH. Van uno con el otro de la mano. En pacientes más graves se recomienda la determinación por medio de gases arteriales, en lo graves, donde usted ha encontrado una falla respiratoria, donde le ponen la oximetría de pulso y uno encuentra que tiene menos de 90. Ahí sí, por supuesto, no discuto, no lees una oximetría arterial. En aquellos que no, estábamos hablando nosotros, dice, en el resto de pacientes una muestra de gases venosos es adecuada, porque el pH típicamente dice .015 o .03 menor que la arterial. O estamos hablando de centésimas o de milésimas. Por eso les recomendaba ese huachito. Salvo, repito nuevamente, que el paciente tenga una falla orgánica no respiratoria. Avancemos. El gol estándar del tratamiento. ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es este. Trabajar volumen circulatorio. Por tanto, líquidos. Ah, perdón, previamente. El gol estándar de ambos, porque ambos, como hemos visto en el cuadro alquilio, cursan con deshidratación de mayor o menor grado, ¿cierto? Entonces, en ambos casos, manejo el volumen circulante. La reducción de la glucosa y de la osmolaridad, porque en ambos casos también está alterada, en uno más que en el otro. La corrección del balance electrolítico y del pH alterado, ¿no? Reducción de la cetosis. Solamente con la hidratación puedo yo trabajar el pH alterado de una cetosis diabética. Identificación y tratamiento oportuno de factores decadenantes. Graciosamente, en esta charla, lo que quiero proponer como lema, quizás sea el punto 4. Ustedes dirán, pues, no hemos venido a trabajar o a tratar la cetosis, la coma diabética o a tratar otra cosa anexa. Discúlmeme, pero ese es el lema de la charla. Eso está protocolizado. ¿Cómo coloco el volumen circulatorio? ¿Cómo trabajó la glicemia? ¿Cómo trabajó el sodio, el potasio? ¿Y cómo trabajó, naturalmente, cómo se gradúa ese pH? ¿Cómo se nivela? Pero la distracción, muchas veces, está aquí, en el factor descadenante. En la agudización de nuestras condiciones clínicas, y por supuesto del soporte que pueda dar nuestro centro de salud, para identificar qué cosa propició en ese paciente esa descompensación. Porque la morbilidad, la mortalidad, están íntimamente relacionados más con esto que con esto. Otras circunstancias. ¿Cuándo debe ir el paciente a la unidad de cuidados intensivos? ¿Van todos? No necesariamente. No necesariamente. El monitoreo, que tal vez es continuo, evidentemente, depende de la edad y de las morbilidades asociadas, idealmente con el punto de hospitalización de alguna unidad de cuidados de intermedios intensivos cuando se requieran. Esto, sobre todo en pacientes con SHH, que son añosos, y con comorbilidad cardio-circulatoria. Repetimos, el contexto del paciente con estado hiperomolar y pericénico, SHH, es nuevamente adulto mayor, por encima de 65 años de edad, y que en el curso de los días ha hecho un estado informal extremo que le ha hecho perder el 7-10% de su volumen en líquido. Si este paciente, como característico diabético, tiene enfermedades asociadas, como suele ser en gran porcentaje, hipertensión arterial o enfermedad coronaria, es un paciente tipo o protipo para ir a una unidad de monitoreo contiguo. Por eso se provee o se les coloca en unidades de cuidado intermedio. Por supuesto, si yo verifico un edema o un pulmón con cocción pulmonar, con un equipa elevado, no hace falta decir dónde va. El tratamiento. El tratamiento está circunscrito, por supuesto, a la resucitación con fluidos. Aquí, de manera global, está textualizada. No se preocupen, también está en gráficas. La primera hora, ¿cuánto se provee de suero salino? La segunda, cuarta hora, de la cuarta a la duodécima, de la duodécima a la vigésimo cuarta, etc. Ahora, más allá de eso, está una cosa que es importante. Esta. Los cálculos de cuánta agua le falta a esa persona. Hace un instante dije 10 a 15% de pérdida del SSH. ¿Correcto? Que equivale más o menos a 7, 12 litros de un paciente común y corriente en término promedio. Pero ese paciente puede estar amputado, ¿cierto? O ese paciente puede ser el típico paciente peruano bajito o chiquito. ¿Correcto? Entonces, es mejor calcularlo de acuerdo a los exámenes de laboratorio que nosotros podamos contar. Y es así que nosotros debemos de calcular el déxito de agua. Porque si no lo calculo, me voy a pasar y puedo ser probablemente agresivo. Hay que recordar que una persona que tiene un metro ochenta, va a requerir una cantidad de agua muy distinta que una persona de metro cincuenta. ¿Cierto? Desde esa variación de talla y de peso, se entiende que hay que obligatoriamente hacer un cálculo mínimo del agua que requiere esa persona. No es nada complicado. Esas fórmulas las conocen ustedes, pero lo revisaremos muy rápidamente. La diferencial es el agua ideal de que debería contener ese paciente y cómo viene. ¿Y cómo viene? ¿Cuál es ideal? Por supuesto, el 60% multiplicado por el peso corporal de esa persona. Para lo cual hay otro problemita. ¿Cómo se dio el peso? Cuando usualmente las personas no se pesan, o culturalmente no tienen esa costumbre de tener un peso mensual, o cuando menos bimensual, ¿no? Entonces hacemos algunas cosas graciosas en las emergencias. A ver, Juanita, la técnica, ¿cuánto crees que ves tú? Rosita de primera, ¿cuánto ves? Y yo. Y hacemos un prorateo y le ponemos ese promedio, ¿no? ¿Las camas deberían tener balanza? Te deberían tener balanza, ¿no es cierto? Y deberíamos tallar lo mismo, por supuesto. ¿Vamos los médicos o las enfermeras o los terrenos con su centímetro? Bien difícil, ¿cierto? Debería ser lógico, siquiera para hacer un cálculo inferior respecto de la talla, o al menos el perímetro abdominal, ¿cierto? Esto para acercarnos más a lo correcto y fallar o tener menos sesgo en el momento de intervenir. Ya. Ahora, si tiene ahí su guachito, yo pienso un tour, 75 kilos, enhorabuena, ¿no? Multiplicado por 6, 6 por 5, 30, 6 por 7, 45 litros de agua. Ese es un ideal. Entonces, ¿cuál es el cálculo del agua real? Es el agua ideal, ¿no? Multiplicado por la osmolaridad ideal en este cuadrado sobre la osmolaridad real. ¿De dónde saco la osmolaridad real? Puedo calcularla, ¿cierto? O puede arrojarme la huincha de mi aparato, ¿cierto? Si yo le hago una gasometría arterial o venosa, me va a salir una osmolaridad, ¿no? Puedo calcularla esa. Y es dos veces, ¿no? El nivel del sodio, el 1 sobre 2.8 y el nivel de glicima sobre 18. Esta es la real. ¿Cuál es la ideal? ¿No? Es tener 300, ¿no? Es un valor que podría ser, si alguien me dice, se antoja eso, porque podría poner 280, ¿no? Pero lo estandarizamos aquí en 300. Y esta es la que me sale del cálculo de la gasometría o la cálculos con estos valores que pudiera obtener de los venosos. Y ese es naturalmente el agua real, ¿cierto? Bien, eso no es nada del otro mundo porque se puede obtener un laboratorio estándar, común y corriente. Otros mensajes más respecto de la resucitación con fluidos. Dice, tratar a los pacientes con compromiso cardíaco o renal es un reto, ¿cierto? Debido a que se tiene que establecer un fino balance entre el déficit y la sobrecarga de volumen. En esos casos se requiere un monitoreo estricto. ¿Dónde va ese paciente? A intermedios o intensivos, como decimos criolamente, de cajón. No puede ir a otro sitio. Porque entre la falla cardíaca y la falla renal estamos en la sobrecarga de pulmón y sobre todo en la sobrecarga hídrica en un paciente que no se maneja bien del punto de vista renal. ¿No? El renal también. Más aún si tiene algunos asociados, como por ejemplo la necesidad de manejos con digitales o del nivel de potasio, etc. Respecto a la insulina, algunos tips. Dice, no se debe iniciar al momento del diagnóstico. O sea, viene el paciente, póngale. Un momentito. Hay algunas circunstancias que hay que tomar en cuenta. Dice, se recomienda que primero debe una administrat terapia con fluidos. Yo creo que nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Viene el paciente y sí, uno ordenadamente dice, coloque el esuero salino. Primeras circunstancias. Porque está ávido el paciente, tanto en algún caso como en el otro. Necesitante, requiriente, urgentemente de agua. Me doy mi tiempo para el asunto del trabajo con la insulina. Esperar a estar, como se dice, consciente de los resultados de electrolitos que estén disponibles, ¿correcto? Sobre todo por eso. Para tener seguridad de que el potasio acérico se encuentre al menos por encima de 3.3. Y hasta en ese momento empezar el tratamiento con insulina. ¿Por qué, estimados amigos? Porque si yo encuentro que ese paciente 3.0, 2.7, 2.8 de potasio tiene, y yo ya le coloqué insulina, ¿qué estoy consiguiendo? Que el potasio se vaya dentro de la célula y le provoca, pues, más hipocalemia. ¿Se acuerda usted de las sustancias polarizantes donde yo coloco en un paciente con un nivel de potasio elevado, coloco dextrosa con insulina para meter el potasio dentro de la célula? Pues eso estaría haciendo solamente con un paciente hipocalémico. ¿Y qué le genero? Arritmias. Todo tiene por qué, ¿no es cierto? Cuando dicen, si no se logra el descenso de la eicemia de la forma esperada, se sospecha resistencia a la insulina. Cuando ocurren esos casos donde tengo mi protocolo y yo aplico la insulina según los niveles, pero hago el siguiente control y sigue elevada a muy bien, de repente haciendo resistencia, simplemente duplico la dosis y sigo monitoreando en los mismos tiempos en los cuales está determinado mi protocolo. ¿Avancemos? El asunto del potasio. En cuanto a la reposición del potasio en el contexto de la cetosis diabética o el estrés bipolar, siempre es necesaria. Lo que varía es su momento de inicio. Está guiada por determinaciones de los alimentos iniciales y la presencia o no de una diuresis adecuada, obviamente. La meta es tenerlo siempre entre 4 y 5 miliequivalentes por litros durante la terapia. O sea, también debo monitorearlo. No solamente el glucosa o cuánto se corrigió el sodio, no, también el potasio. Como decimos al inicio, ¿no es cierto? Es un trastorno de carácter ácido-base, hidroletrolítico, neurológico, falla orgánica. Y aquí tengo yo, naturalmente, cómo hago esas correcciones según los tiempos. Según los tiempos y según las dosis, bueno, los dosajes de niveles puedo tener menos de 3, 3 a 4, hasta 7 y 6 de potasio. Y según eso, yo preparo mi infusión con la cantidad de potasio que debe ir dentro. Si yo tengo un potasio cílico de menos de 3 miliequivalentes por litro, mi infusión debe garantizarme una infusión de cuando menos 40 miliequivalentes por hora. Lo cual significa una ampollita y media de color potasio al 20%, que es la que usualmente se maneja. Antes había la del 14.9, cuando bien el trato se maneja para niños, ¿no? Que trae 20 miliequivalentes, la del 20% trae 27, por eso 27 más 13.5, dale justamente 40. Preparo mi infusión con una ampollita y media. Y con eso graduo según los niveles que voy obteniendo de potasio. Dice, existe siempre un déficit de potasio corporal sin importar los valores iniciales que pueden ser bajos, normales o altos. Entonces, escúchame, repito, pueden estar bajos, normales o altos los valores iniciales que vienen en mi huinchita. Pero universalmente siempre va a haber un potasio corporal bajo. O sea, siempre va a tener que reponer potasio. Alrededor de 3 o 4 horas después de iniciar la terapia se acentúa este déficit por la entrada de potasio o reentrada de potasio al interior de la célula. Por supuesto, ¿quién la induce? La insulina. Y la insulinoterapia es piedra fundamental de trabajo de esos pacientes. ¿Se comprende? Por eso, miren ustedes, a pesar de tener yo un potasio acérico en 5 o 6, que uno diría, suave, 6 de milímetro, ya estamos en hipocalemia. Igual se sigue infundiendo por esa condición absoluta de hipocalemia. Muy bien. Y el bicarbonato, esa cosa que a veces nos pica la mano porque encontramos un bicarbonato pues en 5. Doctor, tiene 5. Y su pH está en 7, 20. Dios mío. Voy a hacer un paro. Está en la epidemia. Un momentito. Esta es una de las condiciones, yo diría, más frecuentes en las cuales uno puede, sí, únicamente diría yo en esa solución, poner un poquito de tortuga al asunto. Un ratito, espérese. Hay circunstancias en las cuales uno puede intentar colocar el bicarbonato y eso es lo que vamos a realizar rápidamente. ¿Cuándo sí? Si el pH es 6.8. Si hay compromiso hemodinámico, shock. Si hay una hipercalemia concomitante, o sea, tengo un potasio por encima de 7.0. Entonces, ahí recién yo coloco 100 milíquivalentes de bicarbonato en 100 de SF, ¿no? Durante una hora y miro. En esas circunstancias, que son bastante extremos, como ustedes podrán ver, espero que haya shock, que haya hipoperfusión, que haya un pH bastante bajo, para decir recién. ¿Por qué? Porque colocar el bicarbonato antes de eso es del etéreo. No hay estudios prospectivos del uso de bicarbonato en el cetoacidosis. Además, el uso de bicarbonato puede producir aumento de la hipocalemia, acidosis paradójica del sistema nervioso central, aumento de la acidosis por aumento de la producción de dióxido de carbono. Bueno, obviamente, ¿en qué termina el bicarbonato? El dióxido de carbono más agua, ¿no es cierto? Y la prolongación del metabolismo del cuerpo cetónico. Eso es peor. Por eso, güey, esperar, mirar, observar. Salvo en las circunstancias extremas, que ya son compatibles acerca del paro cardíaco. Este asuntito, ¿y cuándo, doctor, empiezo? Yo me paso de infusión a terapia subcutánea. Algunos lemas interesantes aquí, que están acá. Cuando esté controlada la acidosis. La disminución del glucosa se consigue más rápido que la disminución de la acidosis. Eso es cierto, ¿no es cierto? Coloco la insulina y rápidamente puedo conseguir mi objetivo. Por lo cual, necesito un promedio de más o menos 12 horas de terapia insulínica intravenosa con control de gases reales para que vayan paralelos el control de la acidosis con mi control de glicemia. Por otro lado, el paciente debe estar tocando la día oral antes de iniciar la terapia subcutánea. Guanchito. Guanchito. A veces nos damos muy rápido porque ya pasa subcutánea y a veces ya pasa NPH. Y nos ha pasado que nos vamos al otro extremo y conseguimos el otro coma diabético que nos estamos discutiendo que es la hipoglicemia. Cuando aún ni siquiera hemos comenzado al paciente y al segundo día estamos en NPH. Mucho ojo. Una recomendación con el asunto de insulinas lentas cuando el paciente todavía está en compensación. Esto que es equipo. Coordinar con la enfermería el paso de la diadenosa a la subcutánea acorde con la alimentación. ¿Quién monitorea al paciente en su glicemia? ¿Quién monitorea al paciente en los boteos? Enfermería. Por favor, todo coordinado porque es un trabajo de equipo. Es una situación a veces que requiere finura en cuanto a la administración de nuestros soportes terapéuticos. Algunos son los aspectos importantes de considerar antes de acabar nuestra charla. El monitoreo con una línea central es necesario en los diabéticos tipo 2 o en aquellos que presentan atendentes cardiovasculares. Por supuesto. Provea si usted de una diadenosa central existe paciente tiene comorbilidades importantes. Justamente por las necesidades eventuales de contar con otros soportes en cuidados intensivos. O sea, quiero decir que no todo paciente que viene por una de cirugía central va a requerir inmediato póngale su biocentral. Un ratito. Hay que recordar que la diadenosa central provee también de otro problema. Es invasiva y es una invitación a los genes para decir pasen, pasen adelante. Y el paciente diabético tiene problemas de ozonización, tiene problemas naturalmente relacionados con disminuciones de la cifra de proteína de albúmena y de globulinas. Así que, por favor, solamente hay quien está indicado. La nanzoagástrica y la vesical son aquellos pacientes con indicación absoluta al ingreso. O sea, por requerimiento absoluto. Por lo mismo que estamos hablando. Son la vesical del paciente diabético, que es otra entrada, ¿no?, a la infección. Se sugiere profilaxis de tromboembolia en todos los pacientes tipo 2. Interesante. No se olviden. Y se debe evaluar la presencia de factores desencadenantes del episodio de descompensación en el tratamiento simultáneamente. Que es lo que he estado destacando todo el tiempo con letras rojas en la charla. Si yo advierto que el factor desencadenante es una entidad nosográfica como un infarto de miocardio, una pancreatitis o una infección, el tratamiento es paralelo. O sea, voy tratando de compensar la glicemia, el pH, el sodio, el potasio, pero paralelo estoy atacando al factor desencadenante. Eso no quepa la menor duda, ¿no es cierto? Las complicaciones, hablamos de un edema cerebral en el inicio de la charla, sobre todo se ve en niños. Y también, del mismo modo, puede haber un síndrome de dificultad respiratoria por un problema de manejo del pulmón respecto de los fluidos, que crearía aquí una situación interesante con una hipermeabilidad de la cuestión capilar. En ambos casos parece ser común el origen por el cual se produce el edema cerebral y el síndrome de respiratorio. Sea cual fuera el caso, son de baja presentación y el edema cerebral es más corriente en los niños, como pueden ver usted acá. Los niños con riesgo aumentado de desarrollar edema cerebral incluyen aquellos con altas consecuencias del nitrógeno ureico. Es decir, muy deshidratados al inicio del tratamiento. Así que aquellos que están bastante hipocápticos o aquellos que están hiperventilando demasiado o están bastante deshidratados, son más tendientes a hacer edema cerebral en el tratamiento de cetosis y diabética. No hay agente farmacológico que asegure el trabajo del edema cerebral, pero se dice que el manitol podría ayudar. Unas recomendaciones, no vamos a la lectura de eso, que me interesa mucho. Dice aquí, recomendaciones para las metas de control del glicemia en parís críticos. Muchos se han leído, se han leído, se han practicado y muchos problemas hemos tenido con respecto de los niveles o metas de glicemia a conseguir. Es decir, una glicemia para diagnóstico, uno dice 60, 110, ¿correcto? Una glicemia para control, hasta no hace poco era mantener usted de 120 por debajo. Ha habido mucho cambio al respecto y muchas complicaciones precisamente por esas cuestiones de carácter protocolar. Entonces, las últimas recomendaciones que las ha recogido de una guía que se las voy a mostrar, me gustaría mucho que las lean. Y aquí hay comparativos de diferentes sociedades. La Asociación Americana de Neuroquinólogos, la Sociedad de Cirugía Torácica, el Colegio Médico Americano, la Asociación Médica de Cuidados Críticos, etc. Diversos puntos de vista acerca de cuál es la meta, cuál es el nivel, cómo debo manejar. Frente a esto, algo que siempre debiéramos tener nosotros en nuestro folder o nuestro archivo de tratamiento de las patologías, o cuando no, si es ideal, colocado o pegado por la gran frecuencia de presentación de esos problemas de emergencia en una pared, ¿no? En mi carito. El algoritmo para la hidratación del CAT y del estado hiperomular, como también el algoritmo para el manejo del potasio en el CAT y en el estado hiperomular. Estas son dos lecturas que les recomiendo, me encantaron, son muy, muy interesantes, muy ordenaditas, muy deliciosas, diría yo. Esta es de, ustedes podrán ver acá, del Hospital Universitario, ¿no? Este es de Cuba. Por encima de las cuestiones políticas que nos vamos a hablar, Fidel o no Fidel, hay unas cosas que nos han dejado como legado en la cuestión cubana, ¿no? En el asunto de salud y educación. Y en salud, están muy ordenados, se disponen muy bien en cuanto a sus guías de práctica clínica. Les recomendaría la lectura de esta. Y por otro lado, acá hay una revisión actualizada de insulina terapia en urgencias. Esta es de la doctora Adeles, este es de 2016, y este es todo sobre consenso para el diagnóstico y tratamiento de las emergencias, ¿no? En diabetes del 2015. Es una recomendación para aquellos que les gusta estar actualizados. Y había puesto un caso clínico, creo que en un minuto lo podemos resolver, repísimo, repísimo. Dice acá, paciente de 25 años de edad sin antecedentes de diabetes. Si antecedentes de diabetes, significa entonces que esa paciente nunca recibió insulina terapia. Y por lo que ustedes han escuchado en la charla, ya saben de qué se trata. Con eso nada más, ¿no es cierto? ¿Quién refiere polidepsia a poliduria? Compromiso del estado general, sudoración, o sea, diaforesis, cansancio físico extremo relacionado con la deshidratación. Y consulta de urgencia, al examen físico le encuentran un turbor disminuido, o sea, deshidratado, ¿no es cierto? Respiración entrecortada y rápida. ¿Qué cosa es eso? Cusma, ¿no? Presión 90-60 en los límites del paciente con shock. Pulso 100% o taquicárdico, ¿no? Con fiebre. Se le recibe 400 miligramos por decilitro. Tiene la eucocitosis y en este hemograma. ¿Qué examen le pide a la paciente para terminar de diagnosticar adecuadamente qué complicación ocurre desde el punto de vista metabólico? A, B, C, D, O, E. Acá dice glicemia, cetonemia, cálcio, cultivos de orina. En el B, glicemia, cetonemia, gases venosos, electrolitos plasmáticos. Glicemia, cetonuria, gases arteriales, electrolitos urinarios. Glicemia, cetonuria, gases venosos, urenia, glicemia, cetonemia, perifilipídico. ¿Alguien del público a quien se le va a poner 20 en el examen se atreve a decir cuál es la respuesta? ¿Cuál dirían ustedes, queridos amigos? ¿Quién dijo B? 20. Por favor, los organizadores que le den de una vez su 20 al doctor. Sí, pues, F. ¿Correcto? ¿Lo hemos revisado? Sí, amigos, lo hemos revisado, ¿no? Para diagnosticar qué tipo de complicación tiene la paciente, hay que ver si tiene cuerpos cetónicos. Estamos viendo ya de cajón que es una cetosis, ¿no? ¿Cierto? Una cetosis. Cuerpos cetónicos positivos, pH ácido, lo que confirmaría que se trata de una cetoacidosis. Por otro lado, el tener los electrolitos y el bicarbonato nos permite medir el anion gap, la brecha. ¿Qué podría ser aumentado? De tener cuerpos cetónicos negativos y la osmolaridad aumentada, para cuyo cálculo con los electrolitos plasmáticos nos bastaría, se podría apretar un síndrome hipoglicémico hiperopolar. ¿Podría ser? Podría ser, si es que yo tengo esa cetonia negativa. ¿Correcto? En la respuesta A, no nos sirve, porque dice, el calcio no es útil para enosticar cálculo. Está hipermolaro. En la respuesta C, en ella sobran los electrolitos urinarios. ¿Para qué? Y falta algo fundamental, pues, no lo que hemos recomendado, su gases arteriales o, peor, en los casos venosos. En la respuesta E, tiene cetonia que podría servirnos, pero le faltan los electrolitos plasmáticos. Y en la E, presenta perfil hipírico. No nos ayuda, pues, eso es para la cuestión metabólica, ¿no? ¿Para qué? Entonces, como vemos, la cosa del diagnóstico no es tan difícil, ¿no? El asunto es simplemente, como lema final de esta charla, tener nuestros protocolos, nuestras guías, nuestros algoritmos ahí muy atentos, nuestros cálculos del déficit de agua, nuestro laboratorio bien plantado para lo que requerimos como en el caso clínico, y, paralelamente, atacarla con morbilidad o factor desencadenante. Y muchas gracias, estimados amigos, por su ejemplidad atención.